Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir nuestro vídeo y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Declaración de la actriz olivarera Tuva Buyukustun que dividió las redes sociales en dos. Las relaciones deben terminar festejando, Tuva Buyukustun, la bella actriz que se hizo un nombre con la serie de televisión Olive Tree, hizo notables declaraciones a una revista. Tuva Buyukustun, quien recientemente ha sido objeto de curiosidad con su vida privada, habló sobre las relaciones. Las palabras del actor, el punto final debe celebrarse con el mismo entusiasmo que el comienzo de una relación, se convirtieron en tema de discusión. Estas palabras dividen las redes sociales en dos. Aquí están todas las explicaciones de Tuva Buyukustun, Olive Island. Finalmente, la famosa actriz Tuva Buyukustun, que dio vida al personaje de Adey en la serie de televisión, Olive Tree, está frecuentemente en la agenda de la película. Revista con su vida privada, así como el éxito de su carrera. La actriz, cuyo nombre estuvo involucrado en los rumores de romance con su pareja Murat Bas, pero negó estas acusaciones, recientemente realizó llamativas declaraciones a la revista L-Oficiel Turquía. Hablando de relaciones, Buyukustun dijo. El final de una relación debe celebrarse con el mismo entusiasmo que el comienzo de una relación. Es genial cuando dos personas pueden unirse y decir, ahora, este viaje ha terminado. Terminemos este proceso. Celebrando. ¿Por qué podemos? Yo no lo haré, yo tampoco lo sé. La confrontación significa conocerte a ti mismo. Esta es la prueba más difícil de una persona, en mi opinión. Es necesario abrir los ojos del corazón para mirar dentro y ver. De lo contrario, es muy fácil deshacerse de uno mismo. Siempre estoy atrapado entre mi corazón y mi mente en todo. Cuanto más lo pienso, más confundido me vuelvo. Me lastime. Es demasiado peligroso comenzar a entrenar para otros cuando puedes ser tú mismo. Por otro lado, el mes pasado, el vehículo en el que viajaban Murat Bas, Tuva Buyukustun, Zako Kaolu y Serken Altunorat se atascó al girar en Kurucesme. A los interesantes estados de Tuva Buyukustun y Serken Altunorat, que ocultaron sus rostros de las luces de la cámara. ¿Ha nacido un nuevo amor? trajo la pregunta a la mente. Murat Bas, Tuva Buyukustun, Zako Kaolu y Serken Altunorat fueron vistos saliendo de un lugar en Kurucesme la noche anterior. El vehículo con Tuva Buyukustun y Serken Altunorat quedó atascado en la curva a solo 200 metros del lugar, la pareja, que de repente vio las luces. Cámara, habían ocultado sus rostros al principio. Se envió después de control. Del vehículo conducido por el conductor privado. ¿Las interesantes actitudes de Tuva Buyukustun y Serken Altunorat, ¿Ha nacido un nuevo amor? trajo la pregunta a la mente. El nombre del dúo también estuvo involucrado en rumores de romance en 2017, y negaron las acusaciones de engaño contra Buyukustun, quien en ese momento estaba casada con Onur Sailak. Puede compartir sus valiosas opiniones con nosotros en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más vídeos. Nos vemos en otros vídeos. Cuídate. Adiós.